El número ganador es el 12. Muchísimas felicidades a los que ganaron 60 veces su compra. Nos despedimos muy contentas, no sin antes recordarles que nos acompañen en nuestro segundo sorteo del día a las 9 de la noche en punto. Para todas las personas que desean participar, nuevamente no se olviden de adquirir su boleto en su punto de venta Loto más cercano. Queridos jugadores, recuerden que Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo Sorteo Loto. Sintonízate, es Navidad. El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Ashley Alfaro nos tiene más detalles. El dolor es inevitable para Zenaida Pérez. Su hermana Floridema Pérez, de 31 años de edad, figura entre las seis personas que las autoridades han confirmado muertas que este fin de semana azotó el estado de Tennessee y parte de Kentucky.